muy buenas que tal chicos aquí estamos con un pez 16 la liga máster ahí lo estáis viendo en leyendas 7 minutos y comentar sobre todo también quiero me apetecía subir algo del pro y bueno como tengo la liga máster digo pues venga vamos a subirla que putada marcelo está ahí con la depresión vamos a meter a carvajal y a nacho aquí y bueno los delante bueno tenemos aquí a james lo vamos a meter por marcelo que está con la depresión y cobasic vamos a meter por danilo de hecho no sé si está bien y nada pues subí quería subir bastante liga máster pero el problema ha sido de la mierda de youtube que me tiene hasta los cojones y que seguramente a este paso le vayan a dar por culo porque porque yo yo no no cobro por los vídeos ni nada ni quiero cobrar aparte de que ya ves que tampoco que sean nada del otro mundo aunque a mí me gusta hacerlo y me gusta que determinada gente yo se los comparto a ellos para que los vean a otra gente no sólo comparto y conozco gente conozco gente en esto si inevitablemente cuando subo los vídeos marqué la opción para que en twitter se ponga como que subió el vídeo que es lo mínimo eso es lo mínimo que hago yo no me ponga a compartirlo por redes sociales y tengo facebook y toda la historia bueno pues vamos a empezar el partido y estoy hasta los cojones de que me bloqueen los vídeos cuando que es que yo no estoy sacando ningún beneficio si es que al revés si es que el beneficio que mierda de centro coño tengamos lucharla igualmente y lo que podemos perder y todo es que yo no llevo tiempecillo no mierda se me ha ido con el sober night y con el metal guía hay que tiro más inocente y bueno y eso que me cago en sus muertos de youtube así de claro y bueno y con metal guía 5 lo mismo que me di cuenta ayer y lo mismo pues nada me da a mí que que eso de que se van a quedar ellos con su youtube centro macho un gobe yo tenía también alguna idea también para otra liga máster para hacérmela como el atlético madrid y tal pero vamos sí señor la ronalda y bueno y ya viendo el tema que me están bloqueando ahí hasta la muerte o sea pues ya está que se caliente la cabeza a todos los todos los que se tomen su canal de otra manera y que busquen unas soluciones yo es que no tengo que buscar nada si es que encima están ganando aunque sea por una mierda de visita que que alguien vea el vídeo ya ellos están ganando y yo estoy ganando nada y encima me bloquean en algunos países o o ya a nivel mundial hay uno de la liga máster que está bloqueado mundialmente pues anda y lo metéis por el culo por eso he optado por quitarle la musiquita y le he quitado todos los comentarios y todo el rollo y porque me apetecía hablar de esto y qué coño me apetecía jugar al pro y digo coño pues mira pues mientras que me he hecho el partidón pues voy comentando lo pues también poder podéis pensar más de uno pues coño pues no suban más pues seguramente es lo que haga y si lo subo que lo suba en nivel privado y a tomar por culo estamos terceros en la liga eh no estamos primero estamos pues como en la situación real un traguito sí señor y nada así que ya os digo no sé qué opinaréis de ese sistema pero a mí me está dando mucho asco hija puta la tenía que haber dejado pasar así que partiendo no como se puede sí señor y agarramos bien bien se desmarca benzema vamos a ver si no no le llega está muy muy bien no no que tranquilidad no pero por qué no por qué no mete ahí hijo de puta no que cajada vamos y ahí va ahí vamos a benzema no que tiro más chungo coño y me gustaría subir la eurocopa cuando pongan el dlc de la eurocopa Pero bueno Lo he impugnado Lo he impugnado Pero es que encima se me pierde Hasta de mi lista Y al final pues A algunos les gusta por borrarlo Y que les den por culo Eh Eh Ya que no estamos aquí Esa es Esa es nuestra Ramos Ahí estamos Y a ver si en la actualización También solucionan algunas cosillas De y le suben el nivel A Keylor Navas porque la verdad Ah que pase macho Que mal hecho Y básicamente eso De que le suba un poquito Que la verdad que el muchacho No es de mis porteros preferidos Pero coño Perdón Yo ayer vi el partido No, no lo vi Sí, lo vi en medio Y la verdad que Joder Bueno, no está mal Bueno Otra cosa También que quería comentar Que a partir de hoy mismo Yo el tema de los directos No sé cómo me va a ir Porque Justamente a partir de esta noche Ya hemos bajado La conexión Porque era una promoción De Que los tres primeros meses Eran 300 300 megas de fibra Hijo de puta No sé Ahí ha pasado algo Ahí alguien se estaba quejando Y se me quedan en 50 Así que yo ya no sé Si influirá Si se verá peor Y toda la historia Ese fallo no Ese fallo no 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 Estoy viendo yo ahí como Muy bien En este partido De hecho ahí Lo estamos viendo Si falta Alguna faltilla Necesaria No Esa Venga Muy bien Ya hemos Vamos a hacer algún cambio No Al mismo Coño Al mismo Vamos a necesitar Yo la verdad que Al menos en esta liguilla Bien Bien Bail Una puta máquina La verdad Ay Se le ha tirado A las manos Coño Así que pues no sé No sé cómo irán los directos Si irán mejor Si irán peor Cabrón Llega 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 Vale Vale No Pero qué haces Varán Hijo de puta Vamos a ver si nos dejan cambiar Vamos a Cambiar Vamos a ver Ribery Si es que Ribery La verdad que me arrepiento De haberlo fichado No Vamos a meter A A Kovacic Y bueno Vamos a A poner a Ronaldo Delantero Y vamos a meter a Ribery Que seguramente Le pegue la patada Cuando Cuando termine Esta liga La verdad que no No sé Tampoco llevo tantos partidos No sé cuántos partidos llevaré En total En esta liga Pero la verdad que no No me está gustando Ese jugador En cambio Cuando estaba En el Olympique de Marsella Yo me acuerdo que Esa es la portero La madre que me parió No Pero si la he echado Para el otro lado Tío La he echado Para el otro lado Hijo de puta Como están apretando Están apretando Que no vean Están apretando De una manera Espectacular Si se ha quedado Ahí cortando No hombre Me gusta mucho A mi Si seño Lo parte mucho Ese jugador Partiendo Ahí El control Que hace Ese hombre No le sea hombre Si seño Ay que mierda Que mal He centrado muy mal Las cosas como son Hay que parar Hay que parar El partido Tenemos que parar El partido Aquí Como se queja El Ronaldo Ole 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 Ese hombre Se ha deformado Se ha deformado No si verá No Eso 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 No si verá Pero pita ya Hombre Ya ves Pidiéndolo ahora Con el levante Tiene cojones Tiene cojones la cosa Si seño Si seño Bueno 1-0 Y nada Chicos Que nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego